Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que siempre estás aquí Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe O te digo que no hay algo que sí Yo soy más orgullosa Con mi cuerpo un egoísmo Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en quien no quieras Bora, bora, que hoy es día Yo voy a lanzar a braba Chama a esa amigna que gusta da cachorrada Bora, bora, que hoy es día Yo voy a lanzar a braba Chama a esa amigna que gusta da cachorrada Si que se ha dibutado en una rapa De esa amigna que gusta da cachorrada Chama a esa amigna que gusta da cachorrada Bora, bora, que hoy es día Bora, bora, quehes a la amigna que gusta da cachorrada Bora, que hoy es día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!